Ante la presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, los gobernadores de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato firmaron un convenio de seguridad. El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, el de Jalisco y Michoacán, Aristóteles Sandoval y Silvano Aureoles respectivamente, así como el representante del gobierno de Guanajuato, se reunieron en Manzanillo. Los gobernadores de Michoacán y Jalisco aseguraron que en respectivos estados la inseguridad ha bajado de manera considerable, entre un 80 y 70% respectivamente. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, presente en esta forma de convenio en materia de seguridad, destacó que es tiempo de unión y sumar esfuerzos para un propósito en común, la seguridad y articular acciones que fortalezcan el Estado de Derecho en la región de estos cuatro estados. Hay que recordarlo, hay que recordarlo y recordarlo bien. Recorrer sus carreteras era prácticamente sencillo. Estar en tierra caliente, es más, visitar la histórica ciudad de Morelia, estar recorriendo sus calles por la noche era prácticamente imposible. Y hoy, la cara de Michoacán, con el esfuerzo general y estatal, y la acción cotidiana que ha requerido el gobernador, de ir con el grupo, junto, siempre, reuniéndose personalmente el gobernador, con todo el grupo de coordinación de seguridad, es que seguimos adelante. Michoacán hace tres años era uno, Michoacán hoy es otro. El gobernador de Michoacán, Silvano Abrioles Conejo, expuso que en su entidad la inseguridad en diversos delitos, ha bajado en un 80%. El convenio que hoy nos reúne es de mucha relevancia, precisamente porque a través de él, los gobiernos de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, coordinaremos acciones en materia de seguridad pública, sobre todo en las zonas de frontera. Vaya que es una larga frontera la que compartimos estas cuatro actividades, así como también el intercambio de información y tareas de inteligencia y desde luego en la parte operativa. Con información de Zoraida Castro, Agencia Cuadratin.